10 87 saldrán todas las cartas especiales si es verdad el ramen tiene el cerdo tienen razón para ver a ver a ver a ver como que no quiero ver la portada ahora que se a un animal está el otro igual ahora que sé que tocan fof y jammer estar por detrás como que no me interesa ver el túnel creo que es más fachero hasta hacer un escondite a estas alturas que que ver el sobre porque por lo general lo que se ve acá no es lo mejor del sobre ay mira como canté te vino a cagar la predicción en gulo en gulo canté en gulo en gulo canté no 10 87 se dice que no van a estar los sbs avanzados en la beta dicen que no están campos y yo voy a probar la beta recién hoy a la noche mañana así que no sabría decirte papurri no puedo ver así un casemiro no ederson vamos bien bueno medias calcetines atrás que hay ya no me interesa ver lo que camina salgas y salgas y quiero ver que detrás hay un fof hay un sumeritar y muy bien muy bien siempre sale un orito para cagar la predicción muy bien a veces ahora es regular mucho humo mucho summer star falopa sobre regular pero salió antonio crocs no me la contés vamos oliver querido a pegar estoy para un 07 para un 07 lo bueno es que siempre salen atrás el efecto sorpresa está siempre de hecho siempre saltearía estos sobres no creo que haya bueno sí creo que haya así no creo que haya un tots que pueda salir bueno en portada en bp también está todos creo sirve dejo la 187 están jugosas desde el segundo sala que toca me estimula muy bien si fue de lo entendí la energía era la que era sala miren esto es horrible sobre ese espantoso no nos vamos a mentir porque son de colores muchachos están saladas barras barras pensadas quality content premium quality contendios 87 tiene un poco tarde para mujer va va mbappé mbappé y no está nada mal igual me sirve para el temático del fin de semana que viene link verde con gelson link verde con fábrica subile subile dale que atrás está no sé quién está pero no importa subile no está nada mal poder sido mucho peor me sirve dijo buen sobre y hype tengo para abrir este sobre por ejemplo veamos para ver a ver a ver a ver a ver gracias hubres es ser ni gracias goza también por eso fue lo que por eso fue lo que por eso fue lo que por esa show muchachos a ver si podemos estrenar ese show con un poquito de turquía y digo es el de media 85 no no puede ser es un día más 87 se me bloqueó el cerebro no me acordaba del pelado gilmas por favor hermano dame dos fotos atrás porque te estoy yendo a denunciar ahora estoy yendo a vancouver caminando a hacerte una denuncia bueno ahora sí hablamos en otro idioma me estaba asustando digo no puede ser no puede ser pura que gilmas la portada me estoy preocupando ahí está aquí el coche o kilín y un poquito de la port un poquito de mugre con ya sí sí ahora sí ahora sí acuérdense atrás es re picante sí lo predijo usted lo vio los previsualizados a cierre 10 87 el nombre de club más guarangos de la historia un poquito de baile porque no porque no un poquito de intensa todos pulsamos las piernas tranquilo francia delantero papel aquí no me gusta lo que veo no me te lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver acuña atrás barrate atrás acuña atrás barrate atrás no seas cobarde a muchos colores mucho humo veo en este sobre detectó mucho humo nandes para el temático el resto se va todo en sbs de vuelta me parece doggie dog perro perro 1 todo el club fíjate que nadie habló ni hay vídeos de youtube nada de nada no me la baja una locura hermano agarré que sí para el temático me sirve literalmente hoy en el vídeo youtube dije voy a probar la beta díganme que quieren saber de la vez que grabamos un vídeo hablando seguro no que mal que mal no quería hacer un vídeo de la verdad me están rompiendo el corazón me estás rompiendo el cocoro hermano dijo dije que no pueden decir nada se puede hablar pero no se puede filtrar nada voy a tener que averiguar uff bueno no está mal claro el tema es quizás no no ponerlo en un vídeo no lo sé no se puede ni hablar bendigo entonces no no está muy bien está muy bien hermano está muy bien no me quiero arriesgar el pedo voy a averiguar se animan a preguntarle alguno se anima a ir y preguntarle decirle de parte mía camino pregunta si se puede subir un vídeo hablando sobre la beta si me pueden hacer ese favor y preguntarle qué y ver qué dice y tiene más información me sirve me hizo mando portada no supongo que algo legal el doctor garcía con eso me sorprende no se puede hablar igual quiesa para el temático leyendo lindo reciclaje es muy bueno quiesa para los temáticos carta que quiero que me toque de hecho en alguno de todos los sobres es muy bueno de generado 10 87 cada vuelta seguimos reciclando en la cuenta de sandy en que sobre el salió esternido hermano un club y hasta 70 acá porque está bien perfecto perfecto alemán no bien bueno es el tonto que carta que me tiene de hijo es aquí es andraft me liquidaba siempre a muy bien mira estos colores un día más 87 esto esto es un sobre esto es un verdadero sobre mucho bien esto hermoso todo arriba de 90 es más si me sacas este pelele todo arriba de vano 22 esto es un 10 87 que querés que te toque alfaro matara no salió la caca pero salió en varios del inter buen sobre dijo no no pero hay buenas medias obviamente no te salió el mejor juego pero para hacer ese veces está lindo esto valió 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 vamos dijo mueva 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 mirarme gusta y estrenando los emotes el emotivo con la cara camina estoy un poquito nervioso por lo que puede llegar a tocar no no el pelado simba no no el turco no te lo pido por favor no bueno sofó por si o peor tocó kirikosho por lo que veo sale bastante igual estos tres repetidos se ve que toca mucho está bien decente de lo peorcito que puede tocar nos engañan los colores hay no lo puedo creer hermano vamos a saltear no nos enojamos con el juego lo salteamos dale algo le falta un poco de color no me la conté de ser humano no me la conté lojisimo jose lojisimo hermano perdón no tengo más que palabras de perdón de momento en mi cuenta solamente abrí el 25 81 y no me tocó ni caminante así que vamos chile justo bien que tienen prohibido hablar de cualquier detalle de la beta igual el filtrado de todo en twitter si esa gente puede tener que luego listo si no se puede hablar de la beta después en youtube voy a avisar que salá otra vez muy bien lo regalan a salala 187 lo regalan y eso está bueno de saber ya pediré perdón en youtube diciendo que no sabía que no se podía ni siquiera hablar el año pasado subí un vídeo hablando de la beta y no pasó nada y de hecho la gente hacía vídeos hablando tocará no hacer y pedir perdón pensé que se podía así que cosas que pasen está bastante bien yo sé que engañan los colores pero hay buenas medidas acá por lo menos solamente 187 en un sobre de 187 está bastante bien tenés que venderlo el juego además de todo lo demás y la verdadera función de la beta probar el juego para evitar errores que después no se evitan estoy indignado quería hablar quería hacer un vídeo no hago nada de la beta me calenté la borro no voy a ver los menúes seguro voy a probar algunas cositas pero qué bajón no como que cupo miners no quiero un cupo miners no me interesa ver un marco verá te va por 5 y 5 primera carta bomba que sacamos hoy observa este muchacho con buena carta por favor muchacho el petiso loco al fin muchachos al fin no hace falta la pregunta 9 al 12 10 más 87 en la foto ahí de las novedades de última team ahora lo muestro los todos deportados voy a saltear brasileños pero es que asemiro wenderson o marquinhos a bueno esto es un sobre mentiroso este es un verdadero sobre mentiroso el sobre es malo o medio pelo engaña son engañoso de mucho color el sobre no es bueno muchachos el sobre este no es bueno engaña literalmente está engañando con los ojos si para transferir es bueno lo pensás no salió ni uno de los eso pasa pero engaña romero duars y el inquietar de golovin viera nos está volaciendo nos están tomando por tantos gracias señor quesitos para van pan pan para muer fue 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 muy va muy va muy va y ojan está ahí como fuese casario felicitaciones pablito como fue todo eso cuénteme cuénteme alemán o no ir manado manado va a ser el chario poncho clero no pasa nada gente porque detrás está bien está bien está bien no te lo voy a negar y no te voy a negar la beta se la van a todos los que hicieron 27 victorias o más antes del primero de enero es para verificarse los primeros tres meses del juego sólo verificados bueno confirmado al ciento por ciento pesos usuarios random también 1087 padre a ver barras y ves el tema de la portada no los quiero ver son todos todos y son irrelevantes vamos a empezar a ver qué nacionalidad tiene por risas y después ver que hay adentro directamente esto es lo que me hace ilusión ver que sale paredes por ejemplo el resto del sobre medio que se cae de hambre pero paredes cartita sabrosa 5 y 5 padre campeones de américa está bien hermano que carta la de leandro por favor creo que fue maradona carta mejor en el juego más meta creo y carta que te haga más ilusión es la pregunta que te hago yo vos comienza con el primero pero ahora me voy a hacer a maradona gracias lo que salió todo bien mejor de lo que esperábamos estamos súper cansados muertos pero por suerte salió todo felicitaciones hermano y bueno un nuevo comienzo a partir de claus o muquiele no 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 me haga brecha bueno esa fue hagamos de cuenta que esto estaba en la portada y esto venía atrás que esto era así por ejemplo vamos a organizarlo así tendrían que ser los sobres si el sobre fuera así tendría un poco más de sentido visualmente sería más armonioso cuando te lo mezclan me pone nervioso ahí está viendo lo así no está tan mal pudo haber sido peor si manda mejor si querés las 187 con este equipo tienen una mejor pinta yo creo que se ven se ven y salen un poquito mejores cosas sobre todo más medias no esperen cartas increíbles en todas las obras pero si mejores medias para ese bc se ha conseguido a 130 bueno si la puedes conseguir a 130 es un es un precio acorde hacemos un smr tomando agua no estoy haciendo daño me sirve cartas hermano la topa acá tienen la luz baja está yendo a dormir de frío tenemos un share con la iluminación extensa y todo aparatos hay otro apagado tranquilo de chile a pagar la luz pero prendió el share apagó la luz pero prendió el share play mirá lo que es este mirá lo que es este perfecto link hermano estamos todos los locos mirá este 187 hermano el huevo gómez y chile web de chile literal que lindo mirá estos dos muñecos mirá estos dos muñecos los ponés en una 4 3 3 4 y te olvidás tiene química para los dos hermosos y señor paqui querido recubre hermano reiki reiki como decimos siempre reiki reiki muy bien hermano 187 para el asta en birra no me gustó a eta no siento que le faltó un poquito para que sea un buen cambio no está mal pero siento que se quedaron a mitad de camino holanda de ferri no estaba el vídeo no vigilo está toti me parece no me sirve a la cara bueno por medio se está bastante bien de nuevo miente un poquito con el 87 con el 88 pero 95 93 96 92 no está mal y no lo veo para nada mal me sirve a la que está en seis o punto que se viene la ciencia no hay nada que nos interese por aquí el más voy a proceder a saltear todos los sobres te digo en este no puedo hacerlo pero voy a saltear a todos el telado atrás a ver claro hermano esto es un sobre acuña atrás que se hizo de sacar screen ya la importada esto es un sobre viejo esto es un sobre hace falta que te lo diga hace falta que te lo aclare esto lo que queremos ver mucho no hay mucha vuelta no queremos más screeners queremos cartas bueno me sirve hermano me sirve y mucho por el sobre completo otra vez está la forma l muy buenas cartas viejo muy bien los 10 87 están mejores que los sobres de los swaps literal que los sobres de los espacios de los espacios que están en el canal